Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a preparar una gelatina de rompope muy fácil, muy rica y espero que les guste y se queden a ver. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de rompope, 20 gramos de grenetina natural y también vamos a necesitar media taza de leche. Vamos a comenzar hidratando nuestra grenetina, mezclándola con la leche y pues bueno, mezclamos todo y la dejamos reposar por un momento. Mientras la dejamos reposar, en nuestra licuadora vamos a agregar todos los ingredientes que te había mencionado al inicio y los vamos a llevar a mezclar todos perfectamente hasta que queden bien incorporados. Ya que dejamos todos nuestros ingredientes bien mezclados, vamos a llevar a derretir nuestra grenetina nuevamente. La vamos a llevar al microondas por 45 segundos aproximadamente o hasta que tú la ves que está otra vez líquida. Y vamos a encender nuevamente nuestra licuadora y se la vamos a agregar sin dejar de mezclar. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes incorporados, apagamos y vamos a poner en nuestro molde en donde vamos a preparar nuestra gelatina y la vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje. Esto va a tardar aproximadamente 3 o 4 horas y así es como quedaría nuestra gelatina. Es algo súper fácil, si quieres la puedes hacer en moldes individuales. Y también yo preparé aquí una salsita de rompope, solamente mezclé rompope con leche evaporada y un chorrito de vainilla y la puedes poner encima de la gelatina al momento de servir. Esto es todo, espero que te haya gustado. Cuídate mucho que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye!